Buenos días, ¿Quién es Maribel Cortés? ¿La conocen a Maribel Cortés? Es el nombre de la mamá de Leonardo. Entra a veces con esa mamá. Hola, profe, buen día. Buenos días, buenas tardes. Ah, este ya, entonces Maribel Cortés es un compañerito. Ya, que se cambie el nombre, por favor, pensé que era un extraño. Buen día, profe. Bueno, buen día, buenos días. Este, el que está identificado como Maribel Cortés, por favor, cámbiese el nombre. Bien. José Matías Montesino fue el primero en decir presente. Eh, Joel Catellón fue el segundo. José Gamboa, el tercero, Nathalie Nina, David Cuella, Valeria Yael López, Danataí Ferrufino, Farna Sánchez, Lucas Alguero, fue el último en decir presente. Bien, la asistencia la voy a guardar a Talú Casalguero. Ya, por favor, lo que están entrando, esa, ese estudiante Maribel Cortés, cámbiese el nombre, por favor. Nos toca la página 53. Sí, estaba mirando si se cambió el nombre. Ya. Bien. Isabela Fernández ha dicho presente. Bien, voy a ampliar la página. Nos tocaría la página 53. Propiedad de la radicación. Bien, vamos a ver la primera propiedad de la radicación. Antes de ver la primera propiedad, vamos a ver la definición de las propiedades de la radicación. Ya. Y se vuelve a su lugar, ¿no? Bien. Propiedad de la radicación coloque como título, mientras voy dando lectura, ustedes van escribiendo. La radicación es en realidad otra forma de expresar una potenciación. La raíz de cierto orden, ya, de un, de un número, es equivalente a elevar dicho número a la potencia inversa. Por esto, las propiedades de la potenciación se cumplen con la radicación. Para que estas propiedades se cumplan, se exige que el radicado de las raíces sea positivo. Quiere decir que el número que está dentro de la raíz tiene que ser positivo. Sí o sí. ¿Ya? Bien. Anoten esa definición de las propiedades de la radicación. Y ahorita vamos a ver la primera propiedad. Vamos a ver la primera propiedad. Vamos a ver la primera propiedad. Bien, terminamos la definición del, de las propiedades de la, de la radicación. No, profesor, está bien. Comien, por favor. Todos tienen texto, ¿no? Es que cuando yo suelto el ratón, se vuelve a su lugar. Gracias. 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 ¿Lito, profe? ¿Ya está? Ya. Bien. Primera propiedad. Ahora, vamos a ver la primera propiedad de la radicación. Lo voy a ampliar un poquito más para que se pueda ver ya. Se pueda ver los índices de las raíces. La primera propiedad titula raíz de un producto. Noten ustedes, niños, noten ustedes que cuando se habla de raíz de un producto es igual al producto de las raíces de los factores. ¿Ya? Aquí dentro de la raíz hay dos factores, dos números. Aquí está escrito en forma algebraica. ¿Ya? Es una forma general. Ya. A es un número multiplicado por B. B también es otro número. Y estos están dentro de una raíz llamada N. O raíz enésima. Entonces, esta raíz se va a distribuir tanto en el factor A como en el factor B. Y va a quedar de esta manera. Igual raíz enésima de A multiplicada por la raíz enésima del número B. Entonces, aquí hay un ejemplito para poder aclarar esta propiedad. Esta primera propiedad. Ejemplo. Si tenemos estos numeritos 3 al cuadrado por 2 a la cuarta y está dentro de una raíz sin índice, quiere decir que el índice de la raíz aquí es 2 y se dice raíz cuadrada. O sea que la raíz cuadrada de 3 al cuadrado por 2 a la cuarta va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de 2 a la cuarta. Noten ustedes que la raíz cuadrada se ha distribuido en esos dos factores. Ahora procedemos a resolver cada factor. 3 al cuadrado me da 9. O sea que esta es raíz cuadrada de 9. Multiplicado 2 a la cuarta es 16. 2 por 2 me da 4. 4 por 2 me da 8. Y 8 por 2 es 16. Quiere decir que 2 a la cuarta es 16. La raíz cuadrada es 16. Igual. La raíz cuadrada de 9 es 3. ¿Por qué es 3? Es porque 3 por 3 me da 9. La raíz cuadrada de 16 es 4. ¿Por qué es 4? Porque 4 por 4 me da 16. O sea que estas dos cantidades se tienen que multiplicar. 3 por 4 me da 12. Y ese es el resultado final de este ejercicio. O sea, decimos que la raíz cuadrada de 3 al cuadrado multiplicado por 2 a la cuarta había sido 12 al final. Esa es la propiedad, la primera propiedad de la potenciación. ¿Ya? Esa es la primera propiedad de la potenciación. Aquí en el lado derecho se está resolviendo el mismo ejercicio, pero sin aplicar la propiedad de la raíz de un producto. Fíjense cómo se está resolviendo de una manera un poco diferente. La raíz cuadrada de 3 al cuadrado por 2 a la cuarta. Hemos dicho que 3 al cuadrado es 9. Y 2 a la cuarta es 16. O sea que 9 por 16 me da 144. Y la raíz cuadrada de 144 es 12. ¿Por qué es 12? Porque 12 por 12 me da 144. En ambos casos encontramos el mismo resultado. En el primero aplicando la propiedad de la raíz de un producto. Y en la segunda simplemente haciendo operaciones aritméticas dentro de la raíz. ¿Se entendió? ¿Pregunta? Bien, copien la primera propiedad. La primera propiedad se llama raíz de un producto. Bien, Julio César Arce y Ainhoa Ojeda y Yorelia han dicho presente. Asistencia guardada. Bien, esa es la primera propiedad. Esta es la primera propiedad de los radicales. No lo entendí muy bien. Ya, voy a volver a explicar. En la primera propiedad de los radicales, aquí tenemos un índice en general. Puede ser raíz cuadrada, puede ser raíz cúbica, puede ser raíz cuarta. Por eso le están poniendo raíz N. Este N es cualquier número natural. Y el A y el B son cualquier número. Cualquier número. Quiere decir que cuando se presenta este caso de dos números que se están multiplicando, esta raíz se va a distribuir en el primero multiplicado por la raíz del segundo. Entonces, vamos a ver un ejemplito acá. La raíz cuadrada de 3 al cuadrado por 2 a la cuarta. Igual, distribuimos la raíz, como dice aquí la propiedad, entre 3 al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de 2 a la cuarta. 3 al cuadrado me da 9, porque 3 por 3 me da 9. Por favor, silencio. 3 al cuadrado me da 9. O sea que esa es la raíz cuadrada de 9. La raíz cuadrada de 9 consiste en encontrar un número que multiplicado dos veces me dé la cantidad subradical. Ese número es 3. Quiere decir que la raíz cuadrada de 9 es 3. ¿Por qué? 3 por 3 me da 9. La raíz cuadrada de 16 es 4. ¿Por qué es 4? 4 por 4 me da 16. Ahí están las dos raíces que hemos encontrado. Multiplicamos esos dos números. 3 por 4 me da 12. Y ese es el resultado final de este ejercicio. ¿Se entendió? Ya, pero que ya entendí. Bien. Pero yo no entendí. Por eso me estoy entrando. Revisen la clase grabada, por favor. No me voy a estar, no me voy a estar pasando repitiendo, repitiendo, repitiendo. Y ustedes entran en el horario que ustedes quieren. Por favor, tienen que llegar temprano. He repetido dos veces la misma propiedad. Y estoy aceptando estudiantes fuera de horario. Tienen que ser más puntuales, por favor. Respeten el horario de clase. Terminen la primera propiedad. Voy a explicar la segunda propiedad, que es la raíz de un cociente. La primera, raíz de un producto. Segunda propiedad, raíz de un cociente. ¿Por qué? Bien, ¿todas terminamos? Bien, voy a borrar. Voy a subir el texto. Pasamos a la segunda propiedad. La segunda propiedad titula raíz de un cociente. Y lo voy a explicar. Lo voy a explicar. Aquí está. Esta es la raíz de un cociente. Bien. Voy a achicar esto un poquito para que pueda encuadrarme. Bien, ahí está. Raíz de un cociente. Vamos a explicar. Eso es lo que está encuadrado, es la raíz del cociente. Bien, la raíz del cociente, o la raíz de una fracción, es igual al cociente de la raíz. Tanto del numerador como del denominador como del denominador, entonces, fíjense acá. Tengo la raíz enésima. Tengo la raíz enésima. Hemos dicho que esta n puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, puede ser cualquier número. Entonces, la raíz enésima del número A, va a ser igual a la raíz enésima del número A, dividido entre la raíz enésima del número B. Entonces, quiere decir que la raíz se distribuye tanto en el numerador como en el denominador. Ejemplo, aquí tengo un ejemplo con número. La raíz cuadrada, recuerden que cuando no tiene índice, hay un índice 2 invisible acá. Hay un índice 2 invisible. Quiere decir que acá hay un índice 2 que no se la nota. Se sobreentiende que está ahí. Entonces, esa es la raíz cuadrada de 9 cuartos. Distribuimos la raíz en el cociente. Raíz cuadrada de 9 dividido entre la raíz cuadrada de 4. La raíz cuadrada de 9 es 3. ¿Por qué es 3? Porque 3 por 3 me da 9. La raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 me da 4. Quiere decir que la raíz cuadrada de 9 cuartos había sido igual a 3 medios. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Está fácil esa segunda propiedad. ¿Preguntas de la segunda propiedad de los radicales? No, profesor. Bien. Pasamos a la tercera propiedad. Un ratito, profesor. Un ratito, profesor. Profe, ¿también te lo puede ir explicando de nuevo? Es que no entendí muy bien. Claro, ¿por qué no? La raíz de un cociente. Fíjense que cuando se habla del cociente se habla de una fracción. ¿Ya? Se habla de una fracción. Aquí está en forma algebraica. Raíz enésima del número A dividido entre B o A sobre B. Esta raíz se distribuye tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, va a ser igual a la raíz enésima del número A dividido entre la raíz enésima del número B. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Bien. Ahora, con números. Aquí está en forma algebraica. Ahora, con números. Raíz cuadrada de nueve cuartos. Distribuimos la raíz en el numerador y en el denominador. O sea, que la raíz de nueve cuartos había sido a la raíz cuadrada de nueve dividida entre la raíz cuadrada de cuatro. La raíz cuadrada de nueve es tres. ¿Por qué es tres? Porque tres por tres me da nueve. La raíz cuadrada de cuatro es dos. ¿Por qué es dos? Porque dos por dos me da cuatro. Quiere decir que la raíz cuadrada de nueve cuartos había sido tres medios. Ah, ya. Ya, ya entendí. ¿Por qué es cuatro? Gracias. Bien, tercera propiedad. La tercera propiedad titula raíz de una raíz. Quiere decir que acá hay más de una raíz. Aquí tenemos la definición en forma hebraica. Para calcular esta raíz de una raíz, se multiplican los índices de las raíces y se conserva el radicando. Fíjense aquí, tenemos la raíz enésima de la raíz emésima del número A. Ah, entonces cuando se presenta este caso con dos radicales, solamente va a ser igual a un solo radical y en los índices de ambas raíces se tienen que multiplicar, o sea que N multiplicará a M. La raíz de N será multiplicada por esta M. Y esa será el nuevo radical. ¿Me da permiso para ir al baño, por favor? Vaya, por favor, vaya ya. No me interrumpan. Bien, aquí tenemos un ejemplo con número. Raíz novena de la raíz cúbica del número 5. Fíjense que acá, cuando se presenta así esa situación, solamente basta multiplicar los índices. ¿Cuánto es 9 por 3? 27. 27 quiere decir que va a ser la raíz de 27, raíz de 27 del número 5. Entonces, este es el resultado final. ¿Ya? Cuando se presenten dos raíces, multiplican los dos índices. Si se presentan tres raíces, multiplicarás los tres índices. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la cantidad de las raíces que esté involucrada, será el producto de los índices de todas las raíces. ¿Entendió? Bien. Bien. Copien, por favor, la tercera propiedad de los radicales. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias. Gracias. ¿Listo, profe? Ya, bien. Borramos. Pasamos a la cuarta propiedad. Esta propiedad se llama la propiedad del cero y el uno, ya, en la radicación. Cuando se presenta este caso, ya, de la raíz enésima del número uno, quiere decir que siempre va a ser uno, ya. Entonces, cualquier raíz que se le quiera sacar uno, siempre va a ser uno. Fíjense, voy a colocar acá un ejemplito, un ejemplito, con lápiz virtual, ojalá que me salga bien mi raíz. Tengo aquí una raíz cuadrada del número uno. Entonces, me está diciendo que la raíz de enésima, aquí el índice de la raíz es dos, eso es uno. Si me dicen cuánto es la raíz cúbica, en este caso, el índice de la raíz es tres. ¿Cuánto es la raíz cúbica de uno? ¿Cuánto responderíamos de uno también? Y si me dicen cuánto es la raíz cuarta de uno, ¿cuánto es eso? Uno. Uno. Entonces, cualquiera sea el índice de la raíz, cualquiera sea el índice de la raíz, y el radicando sea uno, esa raíz siempre va a ser uno, siempre va a ser uno. Porque esa es la definición formal de la raíz enésima, ¿ya? Entonces, me quedo aclarado. Ahora, la raíz enésima del número cero siempre va a ser cero. Entonces, raíz enésima o raíz cuadrada de cero va a ser cero. La raíz cúbica, la raíz cúbica de cero, ¿cuánto será? Cero. Cero. Si calculo la raíz cuarta de cero, ¿a qué es igual? Cero. Cero. La raíz séptima de cero, ¿a qué es igual? Cero. Cero. Entonces, ahí está la definición formal, tanto de la raíz enésima de uno, que es uno, y la raíz enésima de cero, que siempre va a ser cero, ¿ya? Siempre será cero. Quiere decir que las raíces de índice dos se llaman raíces cuadradas. Y a diferencia de los demás casos en este tipo de raíces, no se escribe el índice, ¿ya? Las raíces de índice tres se llaman raíces... Cúbicas. Cúbicas. A esto se está refiriendo, niños, a esto. Cuando no tiene índice, cuando no tiene índice, se sobreentiende que hay un do ahí, pero no se lo anota. Y a esa raíz se llama cuadrada. Y a esta otra raíz, ¿cómo se la llama? Cúbica. Ahí está. Cúbica. Ahí se es cúbica. Esta que estoy apuntando, se llama raíz cuadrada, y esta otra se llama raíz cúbica. Bien. Bien. No olvidemos que para extraer la raíz exacta de un número natural, se busca un número de tal forma que al elevar el índice de la raíz, dé como resultado la cantidad subradical o radicando. Por ejemplo, miren, por ejemplo, voy a hacer varios ejemplos acá para poder explicar esto. Si me piden calcular la raíz cuadrada de uno, ¿cuánto es eso? Uno. Uno. Porque uno por uno me da uno. Ahí está la definición. La raíz cuadrada de cero, ¿cuánto es eso? Por cero. Cero, porque cero por cero me da cero. Fíjense que estoy multiplicando dos veces porque el índice dice dos. Si me dicen la raíz cuadrada de cuatro, ¿cuánto es eso? Cuatro. No, tengo que buscar un número que he multiplicado por cero me da cuatro. Entonces dos. Dos por dos me da cuatro, por eso es dos. Otro ejemplo, la raíz cuadrada de nueve. Tres. ¿Por qué es tres? Porque tres me da nueve. Vamos con otra raíz. Voy a borrar estas raíces de acá, que son ejemplos. La raíz cuadrada de veinticinco, ¿cuánto será? Cinco. Cinco. Cinco por cinco. Cinco por cinco. Cinco por cinco veinticinco. Cinco por cinco veinticinco. A ver, uno más difícil. La raíz cuadrada de ciento veintiuno. ¿Quince? ¿Quince? Quince por quince me dará ciento veintiuno. Si quince por quince me da ciento veintiuno, entonces la raíz cuadrada de ciento veintiuno es quince. A ver, trabajen en sujita, pues, multipliquen, niño. Once, profe. Once, correcto. ¿Por qué es once? Once por once. Once por once me da ciento veintiuno. A ver, uno más difícil. La raíz cuadrada de ochenta y uno. Nueve. Nueve. ¿Por qué nueve? Nueve por nueve ochenta y uno. A ver, no, súper difícil, súper difícil. Raíz cuadrada de doscientos cincuenta y seis. No, ya no, profe. Fíjense que la raíz cuadrada de ciento veintiuno es once. Quiere decir que la raíz cuadrada de doscientos cincuenta y seis es mayor que once. Es mayor que once. ¿Veintiséis? Veintiséis por veintiséis me dará doscientos cincuenta y seis. No. Recuerde que si me dice usted veintiséis, entonces tengo que multiplicar dos veces ese veintiséis. Y si me da doscientos cincuenta y seis, quiere decir que esa es la raíz cuadrada. Es dieciséis, profe. Ah, dieciséis. Dieciséis por dieciséis, doscientos cincuenta y seis. A ver, uno un poco menos difícil que ese. La raíz cuadrada de ciento sesenta y nueve. No se ve. Trece. Trece. La raíz cuadrada de ciento sesenta y nueve. Trece. Había sido trece. ¿Por qué es trece? Trece. Trece. Trece por trece. Trece por trece. Trece. Muy bien. Ahora pasemos a la raíz cúbica. Ya pasemos a la raíz cúbica. La raíz cúbica de cero. ¿Cuánto es? Cero. 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 Porque cero por cero por cero me da cero. La raíz cúbica. De uno. ¿Cuánto será? Uno. 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 Porque uno por uno por uno me da uno. Fíjense que lo estoy multiplicando tres veces. La raíz cúbica. De ocho. ¿Cuánto será? Ocho. Ocho por uno, ocho. No, no, no. Hay que buscar un número que multiplicado tres veces el mismo me dé ocho. La tabla del dos, profe. Ya. Entonces, ¿Quién es ese número? El dos. Dos. Entonces, es dos. ¿Por qué dos? Dos por dos. Cuatro. Cuatro por dos. Por eso es dos. ¿Se entiende? Vamos a ver otro un poquito más liviano. Un poquito más difícil. La raíz cúbica. De veintisiete. ¿Cuánto será? Hay que buscar un número que multiplicado tres veces ese mismo número me dé veintisiete. ¿Qué dijo, profe? La raíz cúbica de veintisiete está en la pantalla. Nueve. Nueve por nueve por nueve me dará veintisiete. Veintisiete. Profe, es la tabla del tres. Tres, nomás no me diga tabla del tres. Solamente dígame tres. Entonces, la respuesta es tres. ¿Por qué es tres? Tres por tres, nueve. Nueve. Nueve por tres. Veintisiete. Quiere decir que la raíz cúbica de veintisiete había sido tres. A ver, uno más difícil que este. La raíz cúbica de ciento veinticinco. A ver, ¿quién calcula la raíz cúbica del número ciento veinticinco? Tiene que ser mayor que tres. Cinco. Ah, cinco. ¿Por qué cinco? Porque cinco por cinco. Cinco por cinco me da veinticinco. Y veinticinco por cinco me da ciento veinticinco. Ciento veinticinco. ¿No ven? A ver, uno súper difícil. La raíz cúbica. A ver, ¿quién lo calcula de quinientos doce? Ocho. Ocho. ¿Por qué ocho? Ocho por ocho, sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro por ocho, quinientos. Quinientos doce. Ahí está. ¿Ya la entendieron? Sí. Bien, vamos con la raíz. Ahora, ya no raíz cúbica. Se me ocurre que voy a calcular la raíz cuarta. Raíz cuarta, niños, de cero. Cero. Cero, porque cero por cero, por cero, por cero, me da cero. Raíz cuarta del número uno. 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 ¿Por qué es uno? Uno por uno me da uno. A ver, uno más, un poquito difícil. Raíz cuarta de dieciséis. Cuatro. O sea que cuatro por cuatro por cuatro por cuatro me dará dieciséis. No, no. Te pasa. No, 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 no. Dos. 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 ¿Por qué dos? Porque dos por dos me da dieciséis. Cuatro. Cuatro por dos, dieciséis. Ocho. Cuatro por dos es ocho. Y ocho por dos, dieciséis. Quiere decir que es dos. A ver, uno difícil. La raíz cuarta de ochenta y uno. Tres. 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 Está correcto. ¿Por qué? Tres. Tres por tres. Tres por tres. Nueve. Nueve. Nueve por tres. Ocho. Veintisiete. Veintisiete por tres. Ochenta y uno. Ochenta y uno. Es tres. ¿Se entendió? Entonces, chicos, fíjense que cuando uno pide calcular la raíz enésima, ¿ya? Es nomás buscar un número que multiplicado las veces que diga el índice me dé esa cantidad subradical. ¿Se entiende? ¿Difícil? No. No es difícil. Bien, copien, por favor, el enunciado de la cuarta propiedad y esta partecita teórica que es importante, que tiene que estar en su cuadro. La próxima clase vamos a resolver los ejercicios que están allá abajo. Está todavía, falta todavía nueve minutos. ¿Por qué ya está queriendo finalizar la clase? Si faltan a nueve. En realidad faltan catorce, niños. A ver, va hasta la nueve. Faltan catorce, niños. Tres. Catorce. No me engañé. 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 ¡Gracias! 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 A ver, una pregunta, la preguida. ¿Le entendieron cómo calcular la raíz en encima de cualquier número, no ven? Si me dicen cuadrada, raíz cuadrada, tengo que buscar un número que multiplicado dos veces. Si me dicen raíz cúbica, tengo que buscar un número que multiplicado tres veces. o tres veces, si me dicen la raíz cuarta tengo que buscar un número que multiplicaba cuatro veces me dé la cantidad subradical a ver, un examencito oral primero que me conteste le doy tres puntos la raíz séptima de ciento veintiocho a ver, ¿quién se gana esos tres puntos extra? a ver ¿quién lo calcula? ¿quién fue el que me dijo el primero? ¿quién me dijo eso? ¿por qué dos Ainhoa? porque, fíjense vamos a multiplicar siete veces el do ya, a ver, multipliquemos siete veces el do dos por dos cuatro cuatro por dos ocho ocho por dos dieciséis dieciséis por dos treinta y 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 dos sesenta y cuatro por dos ciento veintiocho veintiocho ahí está ya saben calcular la raíz enésima de cualquier número fácil y sencillo bien, ahora sí calculemos las siguientes raíces bien chicos yo voy a empezar a resolver con esta actividad vamos a pedir la clase la raíz cúbica de menos ciento veinticinco atiendan por favor atiendan cuando se trata de índice impar fíjense que ese número tres es impar cuando se trata de índice impar el radicando puede ser negativo no hay problema pero cuando el índice es par el radicando el radicando no puede ser negativo tiene que ser positivo caso contrario no tiene solución ya pero en este caso sí tiene solución el índice es impar y el radicando es negativo la respuesta aquí va a ser negativa niños va a ser negativa caramba salió chiquitín va a ser negativa y ahora ¿cuánto es la raíz cúbica de ciento veinticinco? entonces la respuesta es menos cinco ¿se entendió? sí bien vamos con el siguiente la raíz cuadrada es cien dos dos la raíz cuadrada es cien es dos o sea que dos por dos me da cien no yo pienso que es diez diez entonces la raíz cuadrada es cien es diez porque diez por diez me da cien la raíz cúbica de ocho ¿cuánto es? lo hemos hecho hace ratito dos dos ¿por qué es dos? porque dos por dos es cuatro son cuatro por dos es ocho muy bien muy bien dos por dos es cuatro y cuatro por dos es ocho ahora raíz quinta perdón raíz cuadrada es veinticinco ¿cuánto me da? la raíz cuadrada es veinticinco ¿cuánto es? cinco cinco más ese signo más es este signo más de acá niños la raíz cúbica de menos sesenta y cuatro me va a dar negativo niños recuerden recuerden que este índice impar ya mantiene el signo del radicando ¿y cuánto es la raíz cúbica de sesenta y cuatro? cuatro cuatro correcto cuatro ahora apliquemos la ley de signos para eliminar este paréntesis cinco más por menos ¿cuánto me da? menos menos ¿y cuánto es cinco menos cuatro? uno uno quiere decir que la raíz cuadrada de veinticinco más la raíz cúbica de menos sesenta y cuatro había sido uno ¿se entendió? sí bien ahí está la respuesta final de ese ejercicio vamos con el último con este nos despedimos la raíz cúbica de menos sesenta y cuatro ¿cuánto es? cuatro cuatro pero 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 ¿y dónde quedó el signo? hemos dicho que menos cuatro menos cuatro no me digan solamente cuatro es menos cuatro ya ese menos de ahí es el menos de acá este menos y este menos la raíz quinta de treinta y dos ¿cuánto me da? ¿cuánto? ¿cuánto? cuatro por cuatro cuatro por cuatro por cuatro por cuatro por cuatro me dará treinta y dos tres tres por tres por tres por tres por tres me dará treinta y dos fíjense que hay el índice es dos ah es dos dos por dos por dos por dos por dos me da treinta y dos quiere decir que la raíz quinta de treinta y dos es dos ahora ¿cuánto es menos cuatro menos dos? menos dos menos dos no más dos no es más dos no se aplica ley de signos dos 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 no es dos no es más dos bien veo que tienen problemas miren niños miren un ratito voy a colocar mi recta numérica atiendan por favor porque ninguno ha acertado en la recta numérica en el centro en el centro de la recta numérica está el número cero ¿estamos de acuerdo? en el centro está el número cero a la derecha el cero están los números positivos y a la izquierda están los números nega negativo negativo entonces a la derecha está el uno voy a anotar acá el uno está el dos positivo está el tres positivo y así sucesivamente a la izquierda está el menos uno el menos uno y a la izquierda está el menos dos y a la izquierda está el menos tres menos cuatro menos cinco y el y lo voy a acomodar bien este menos cinco y el menos seis entonces fíjense voy a explicar y atiendan no quiero que se me pierda este es el menos uno este de acá es el menos dos ya menos dos bien me está diciendo menos menos cuatro menos dos aquí está el menos cuatro aquí está el menos cuatro menos dos menos tres aquí está el menos cuatro bien y me falta una raíta más aquí está el menos cinco y aquí está el menos seis este es el menos cuatro este es el menos cuatro un ratito un ratito por favor un ratito por favor ese es el menos cuatro me está diciendo que le reste dos me está diciendo que vaya y le reste dos dos unidades y cuánto me dio menos seis menos seis entonces cuando los signos son iguales niños y niñas cuando los signos son iguales se suman se van a sumar y se mantiene el signo entonces la respuesta final es menos seis ya hace rato me daban números raros que nada que ver con la respuesta cuando los signos son iguales se suman y se mantiene el signo de amor pregunta no se aplica la ley de signos ¿por qué me está aplicando la ley de signos? la ley de signos se aplica solamente para eliminar paréntesis nada más aquí es más por menos pero aquí no se aplica la ley de signos porque no hay paréntesis no me haga eso ese es un error ¿ya? no se aplica la ley de signos se aplica la regla de los signos que es diferente a la ley de los signos bien quedamos ahí niños la próxima clase vamos a continuar con la siguiente página bien nos vemos la próxima clase permiso niños buen chomen chau